...deportivas que van muy ajustaditas al cuerpo, por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando estamos trabajando telas, en este caso, en este caso estamos trabajando de piqué, pero bueno, vuelvo a lo que decía anteriormente con respecto a la tela de laicra, que tiene doble rebote. Obviamente es una prenda que va muy al cuerpo y las medidas son totalmente distintas. Es por eso que en punto, cuando realizamos una prenda, siempre a tener en cuenta algo, el rebote de la tela, porque de acuerdo al rebote de la tela vamos a realizar el molde. Bueno, dejamos toda esa explicación de lado y vamos a pasar a lo que va a ser el moldecito de esta remera unisex. En este caso, yo voy a hacer un talle 3. ¿Por qué un talle 3? Porque, bueno, porque esa es para mí. Así que, es talle 3. La negrita con verde, esa es mía y la vamos a hacer en escote en B. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Partimos de un rectángulo, en este caso, le asignamos una letra a cada vértice, como hacemos siempre, y tenemos un rectángulo de 70 centímetros de largo por 29 centímetros de ancho. Ahora, ¿cómo normalmente se empieza a dibujar una remerita? En este caso, empezamos por el vértice A dibujando lo que va a ser el escote de espalda. Ahora, acá tenemos que ir de A hacia B, 8 centímetros y medio, tenemos 8,5, y vamos a bajar 2 centímetros por la línea de puntos. Acá bajamos 2 centímetros. ¿Sí? Estos 2 centímetros nos va a dar para hacer el cavado de escote de espalda. Ahora bien, normalmente, en punto, ¿qué hacemos? Dibujamos un rectángulo en el vértice B. En este caso, el rectángulo es de 3 por 2. Vamos a ir 3 centímetros de B hacia A, y vamos a bajar 2 centímetros. Acá hacemos un rectangulito de 3 por 2. ¿Qué pasa? El vértice, que nos queda dentro del rectángulo mayor, nos va a determinar la medida y caída del hombro de esta remera. Uniendo estos puntos, logramos lo que es el hombrito. ¿Qué nos faltaría? En este caso, tenemos que dibujar la sisa. Para este talle 3, ustedes recordarán que yo les di una relación de talles. Es importante aclarar esto. ¿Por qué? Porque si estoy haciendo una remera talle 3, ustedes tienen que recordar que el ancho superior en una remera talle 3, en mi moldería, es entre personas que tengan el ancho superior entre 46 centímetros a 50 centímetros. Y en el supuesto caso que estemos realizando una moldería para una dama, tenemos que recordar que en ese caso tenemos un ancho de busto, la medida de busto, perdón, de 105 a 110 centímetros. Por lo tanto, entonces, continuamos dibujando. ¿Qué tenemos que hacer desde el último punto logrado? Vamos a bajar 25 centímetros. Acá vamos a tener 25 centímetros. Estos 25 centímetros nos van a determinar hasta dónde llega la sisa. Normalmente yo les digo ligeras curvas, pero ustedes se recordarán del procedimiento que les enseñé, que tirábamos la paralela. En este caso yo se los voy a dibujar con una ligera curva, pero ustedes ya saben cuál es mi procedimiento para dibujar lo que es la sisa. Ahora bien, acá ya tenemos la espalda. ¿Qué es lo que tenemos que dibujar ahora? Ahora, el delantero. Obviamente, para dibujar el delantero, en telas de punto, la única diferencia que vamos a encontrar es el escote. Por lo tanto, vamos a bajar 14 centímetros desde el último punto. Medimos 14 centímetros y vamos a unir estos 14 centímetros con una línea auxiliar hasta los 8 y medio. ¿Para qué? ¿Por qué de esta manera? Porque nos va a ayudar para saber por dónde va a pasar el escote delantero. Tiramos esta línea auxiliar, dividimos a la mitad y vamos a ir un centímetro hacia el cuerpo. Un centímetro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente unimos los puntos, estos tres puntos, los 14, los 8 y medio, pasando por ese centímetro y vamos a lograr lo que es el escote delantero. Ahora bien, ¿qué nos faltaría hacer? Nos falta nada más que la manguita. Tenemos una manguita que es muy simple, señoras, de 25 centímetros por 25 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Le asignamos una letra porque si no, señoras, a ustedes, es como que les va a faltar algo. Están acostumbradas a que les haga las letras, entonces quieren las letras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir desde B hacia C, 8 centímetros. Estos 8 centímetros nos determina la altura de la copa, 8 centímetros. Y uniendo estos 8 con el vértice A, ¿qué hacemos? Tiramos una línea auxiliar, una línea auxiliar, buscamos la mitad, buscamos la mitad y subimos un centímetro. Ahí dibujamos lo que es la copa... ¡Wow! Se vino el fiebrón... Dibujamos la copa de manga, ¿sí? Y simplemente nos queda dibujar el último tramo. ¿Cómo lo dibujamos? Tiramos una línea paralela a DC, a 2 centímetros. Tiramos una línea paralela y sobre la misma marcamos 20. Unimos estos 20 centímetros con el último punto de la copa, quiere decir acá tenemos 20, y dibujamos el espejito. Y ahí tenemos, señoras, lo que va a ser la manguita. Si bien lo tuve que hacer un poco acelerado, pero ustedes no se preocupen, queda todo en el banco de datos y cualquier cosa, llamen. ¿Sí? Ahora nos vamos con las chicas a seguir festejando el Día de la Madre y por lo tanto también quiero tener mi espacio para decirles feliz día mamá, que seguramente me estás viendo y sos lo más grande, ¿eh? Un beso.